¡Monstrillos! Ahora sí se va. El fin de una época se va con la Durango. La camioneta más brutal hoy en día, de tres filas de asiento y con una apariencia imponente, nos dice adiós. La marca ya se había despedido de ella, pero por la demanda, sacó unas cuantas más. Pero ahora sí dice que se va. La vida no será lo mismo sin las Durango Hellcats. Las vamos a extrañar. ¡Monstrillos! Este es un video muy especial para mí. Esta camioneta ya la había reseñado. Si se echan un clavado a mis videos aquí en el YouTube, seguramente la van a ver, porque la hice bien. Le di bien y bonito. pero en ese entonces dijeron que se iba a acabar y volvieron a sacar una edición nueva que se vendió. La gente se asustó, las compraba y las vendía al doble. Una camioneta de casi dos millones de pesos, unos 980, algo así. Al doble. ¿Por qué? Porque la gente se espantó y aparte salió muy poco con este motor. Y como ustedes saben, estoy hablando de la Durango SRT. Hellcats. Motherfucker. Sí, señores. Una camioneta que te faltan palabras para describirla. Está impresionante en cada detalle. Obviamente, creo que no ha sido bien valorada la Durango, porque todo el mundo cree o lo ubica que es de escoltas, de guaruras. Qué mal están. A mí me gusta más que una Trackhawk, me gusta más que muchas camionetas. ¿Y qué? ¿Y si soy guarura? Sí. Soy guarura con 710 caballos. Oigan. Y vamos a probarla a campo abierto. No en un autódromo, porque esta camioneta, pues aunque se defiende, no es para curvear. Este es un tanque, es un expreso, un tren que no para. Y empuja, y empuja, y empuja con el motor Gemi hasta los 290 kilómetros por hora. O sea, una camioneta que te dé casi 300, oigan, merece, merece un lugar especial en la historia. Lo que sí no merece un lugar en la historia especial es a los patos de Dodge que van a dejar que van a dejar el Gemi para los crates para que lo compres para tu barracuda. 71, pero van a matar el motor Gemi, la joya de Saltillo, por temas ambientalistas. cuando un eléctrico en conjunto acaba contaminando a más. Pero bueno, se doblaron ante el tren del Mame y están haciendo hoy en día una camioneta de colección. Durango SRT Hellcat Motherfucker. ¿Qué trae? Voy a dar brevemente los datos técnicos que ya se lo saben, se los he dicho mil veces. Esta es una plática de amigos, una plática para expedir una grande en todos los aspectos. Grande, literal y grande en el mundo de los coches. Motor, como les dije, 6.2 Hellcat 710 caballos que con una poleita y una repro te da casi 800 y no es caro, se los digo porque así está el general. Caja de 8, paletas de cambio del volante y algo que no me explico por ejemplo la Jeep Trackhawk con este mismo motor y menos peso esta le gana en el cuarto de milla. Es el tipo de tracción, la forma que reparte el peso no lo sé pero esta camioneta hace pedazos a todos incluso con menos peso y el mismo motor. ¿Qué es eso? Un azar del destino a lo mejor pero le salió de poca madre. 0 a 100 creo que 3.5 segundos una barbaridad con una camioneta de más de 2.000 kilos de peso es el exceso puro es una camioneta excesiva en todo dimensiones en potencia en sensación en vista me siento abusivo cada vez que salgo con una camioneta de este estilo y con este motor o sea soy una peor persona soy abusivo soy prepotente tengo tengo un gemi bajo el cofre me gusta que la gente lo sepa lo oiga y lo note y se quite ahí está señores llegó mamá quítense o los aplasto incluso a usted señor Baghetto déjales hablo tracción integral caja de 8 paletas de cambio suspensión suspensión super deportiva es más hasta cierto grado de incomodidad se siente en el rebote cuando se ajustan los amortiguadores en el modo sport y en el modo track el manejo una troca obviamente de estas dimensiones con este peso no vas a hacer el masaje en las curvas pero todo lo que pierdes en la curva en la recta se empareja como ruge la verdad y ahí les va en el momento que Dodge que Stellantis anuncia que va a dejar solo el Hemi para los crate engines que pasa se disparan las ventas pum al doble el momento que Stellantis dice que el Charger se va a quedar eléctrico la gente la gente reclama y ya considera y ya reafirma y confirma que van a meter el Hurricane a un Charger y seguramente a esta y seguramente a toda la gama que por cierto si es un motorazo 540 caballos 6 en línea empuja brutal pero no es un Gemi no sueles empujar también es de oír y también la sensación y saber que tienes bajo el cofre uno de los motores americanos más brutales de todos los tiempos el manejo ya se los había descrito preciso obviamente llanta rim 20 295 rim 20 podría ser mejor si trajera toyo pero se siente bien frenos de disco gigantescos frena impecable pero siempre les he dicho de muchos coches deportivos que la frenada iguala en performance a la aceleración en este caso no en este caso la aceleración esta no le gana nadie ni nada en este mundo y ahora si señores espero que no estén pintando como lo hace Dutch mucho tiempo te traigo finto te traigo finto te traigo finto traigo finto no porque van dos veces que dicen que van a desaparecer y la vuelven a sacar el adiós están como Vicente Fernández en su última gira están como Julio César Chávez a ver cabrones si la van a matar matenle ya pero de una vez para que nos ilusionan carajo la vuelven a sacar seguramente a la hora que estén viendo este video va a haber una o dos a la venta y todas apartadas o vendidas porque porque este coche no va a bajar de precio esta troca es una inversión mejor que las bitcoins una camioneta de tres filas de asiento de 710 caballos de 3.5 el 0 a 100 de velocidad tope como les dije a 300 de tracción integral y de look matón pues no se da en maceta ¿no? ahí va señor The Explorer señor señor quítese quítese está bien que confíe en su coche pero nunca 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 le va a llegar a una Durango Hellcat wey es el manejo bajo los cambios me encanta la caja ya conocida la traigo el general Luis D8 que permite bajar forzados y exprimirle todo el motor que quiero decirles algo la camioneta tiene 400 kilómetros está todavía apretadita o sea cuando afloje el GEMI es como se va a tomar a un Red Bull así y va a ser aún más bravo y más gruñón el gato del infierno que tiene en las salpicaderas oigan por favor esto me va a callar un poco quiero que oigan la delicia que ningún otro coche tiene más que los GEMI oigan el supercargador el maullido del gato del infierno voy a campo abierto como les dije quiero hacerles prueba de aceleración quiero prueba de espacio para que para que se rían de los demás no estoy poniendo a discusión el espacio es para que se ría de la competencia les voy a enseñar como acelerar les voy a enseñar el 0 a 100 y la verdad este video más que una prueba de manejo es un homenaje es decirle a Dios a una amiga es cerrar un ciclo triste pero bueno espero que como en el pasado cuando mataron los muscle cars a finales de los 70's mediados de los 70's y recapacitaron el mundo siga girando y nos vuelva a entregar una era nueva de muscle cars no puedes matar un segmento tan exitoso porque aparte todo el mundo ay si contan a ver esta camioneta que vas en tu paso constante en octava en la carretera se desconectan los cilindros vas despacito vas despacito y es un coche no te voy a decir ecológico pero no es un pinche metrobús no es el camion de la basura que parece que van quemando leña negra miren miren les voy a enseñar a mis amigos de la guardia nacional quien manda que hubo y si me alcanzan seguramente no lo van a hacer y si lo intentan van a chocar en el intento a las pruebas me remito nada más por eso no pasé a 200 porque no quiero que haya menos chargers en este mundo por mi culpa aquí ahorita Hellcat que ah como tragan los cabrones si si eres de los que si piensa tantitito así de la gasolina que dices a ver es que estoy pensando en el ahorro de gasolina esta no es tu camioneta ni le busques ni los ahorradores que te venden en mercado nada esta camioneta esta camioneta va a gastar un chingo y más pero te va a dar un chingo y más de diversión entonces si estás de chillón y dices mejor uno que no gaste wey en serio adelante el video miren ahorita aprovechando que vamos saliendo aquí y es línea recta y es carretera que les parece no el no el definitivo pero un 0 a 100 previo a ver le ponemos modo SRT Sport vamos a esperar que no venga nadie esta cámara va al velocímetro y lo demás van a ver aquí de una sola toma ustedes son mi cronómetro vamos a usar el Launch Control ¿listos? yo les digo no la frenas Nicolás Control no la frenas wey no la frenas wey no manches más brava que mi vieja cuando hace panchos ¿listos? ya se salta de 85 a 100 tomaron el tiempo ni tiempo les dio cabrones a mi no me mientan ni tiempo les dio chuta mal tienes que tener mucho mucho cuidado en el frenado porque si acelera de más y el peso es el peso o sea parece cuando acelero que voy en un go-car cabrón y cuando frena que voy en el Chihuahua Express cabrón no manches que brutalidad no es un vehículo para pendejos pero ni de chiste porque aparte de ser brutal imagina un pendejo con tanto poder bueno ya lo hemos visto Monstrilios les traigo noticias bien chingonas ha llegado la hora que todo esto deje de ser un sueño y se convierta en realidad se han preguntado ¿por qué los traders tienen tanto varo? y estuve investigando Monstrilios y todo tiene que ver con el broker que utilices ojo tiene que estar regulado tiene que tener tecnología de punta tiene que ser muy novedoso e intuitivo broker chingón así que ¿saben qué? les voy a presentar a XM Monstrilios les cuento que a través del copy trading de XM puedes encontrar la estrategia que mejor se alinee a tus objetivos y operar con diversos activos como CFD de criptomonedas índices divisas y mucho más aparte ya hay más de 30 mil traders en Latinoamérica que utilizan esta herramienta seguramente encontrarás la estrategia que más te convenga y todo esto sin necesidad de pasar horas y horas analizando gráficos el chiste es que ya puedas empezar a operar mientras aprovechas las clases en español y gratuitas de XM en vivo ¿para qué? pues para convertirte en un experto y ofrecer tus estrategias para que ya después todos te copien y tú aún así ganes más dinero y para los que me preguntan qué es el copy trading es copiar las estrategias y movimientos pero de los traders más experimentados y chingones y aparte que te ofrece XM que el broker te da servicio de educación y obviamente tú ya más educado pues tomará las decisiones más chingonas si estás interesado les dejo el link y recuerda con XM puedes empezar en el copy trading auxilios yo creo que no es casualidad que esta camioneta sea la favorita de los escoltas ¿por qué? pues porque se ve mala y maligna pero esta va no un paso va seis pasos arriba de cualquier Durango hecha ¿por qué? vean por favor el cofre Hellcat ahorita veremos por qué está así la toma de aire los difusores de calor todo es negro aquí no hay nada de cromo gracias Dodge y obviamente las líneas difuminadas pues que te dicen que no es una camioneta normal que es una camioneta para patear traseros y vengan por acá los rines estos los podemos ver también en los chargers en los Red Eye que son semimates preciosos llantas 295 4520 no son tollo deberían y también obviamente el sello de la casa el logotipo que aunque duró poco marcó historia marcó una era de brutalidad entre los coches americanos hay un antes y un después de los Hellcats no hay más como les dije está sencilla rasurada no tiene un estribo prominente no tiene adornitos molduras no no lo necesita se ve ancha se ve wide body aleta de tiburón la colita y todo monocromático solo las líneas que se ven apenitas lo que me di lo que la parte favorita y la parte que van a ver el 95% de las personas porque vas a ser rebasado vas a ser humillado 710 caballos te van a pasar así y si no te quitas así aquí se ve todo en negro se los dije apenas el tratamiento igual que los rines la tracción integral Dodge y al igual que el Charger recuerden que la Durango tiene una un ADN que es la tira de led que recorre toda la parte trasera de la Durango un escape gigantesco funcional esto no es de de mentiritas porque imagínense un Kélkata así se ahoga aquí señores es un escape dos y media hasta atrás gigantesco apenas para liberar tanta potencia no me dejarán mentir que esta camioneta en apariencia en mecánica en performance y lo que proyecta no tiene rival oigan oigan y estarán de acuerdo conmigo que si tú tienes uno de estos necesitas unos de estos y apenitas con todo y que son los super frenos los 2400 kilos a 290 pero vean nada más son frenos con discos flotantes SRT y obviamente firmados por Brembo es que 710 caballos no tienen la idea de lo que es alta velocidad a ver cabrones yo sé que no me perdonarían no enseñarles el corazón de la Durango ahí les va ahí les va de aluminio super ligero y aquí está un motor 6.2 litros super cargado obviamente con toda la brutalidad de un Mopar y lo mejor de todo como les dije cambias esta polea le metes el diablo a la reprogramación y son 800 caballos y lo que más me gusta señores miren todo 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 es funcional porque un gato que respira es un gato feliz vamos a explicar un poco por dentro de la Durango SRT Hellcat volante 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 es como si tuvieras cualquier Hellcat un Red Eye mismo volante paleta de cambios al volante de la caja de 8 el diseño pues nada que reclamarle cocidas toscas dos tipos de piel agarre para manotas para manotas muy bien obviamente eléctrico el control de profundidad y de altura los materiales materiales piel genuina fresca rica huele rico se siente rico costuras bitono y algo que tiene aquí que en lo particular a mi no me gusta pero está de moda la fibra de carbono forjada está aquí está en los laterales de la consola y está en las puertas ahí está el Uconnect si tengo que reclamarle no me quiere conectar el cable tipo C entonces tache ahí la conectividad tienes que hacerlo con el cable USB normal C es para carga no te reconoce para digamos tener el control de la música esto está bien pero lo trae cargador de inducción los conectores me gusta muchísimo muchísimo los asientos que también pueden ser de un gelcar de un charger de un challenger sujeción lateral impecable las siglas de la casa obviamente esto que está calado es porque tiene calefacción de asientos para las bromas o ventilación para ventilar la rabadilla les voy a hacer un vistazo porque ya lo vieron el velocímetro es igual la camioneta no cambia para que cambias algo que es casi perfecto lo que si quiero explicarles es esto el modo SR modo track te apaga el control de estabilidad se pone todo en rojo transmisión de carreras cambios encendido el volante tracción las ruedas carrera 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 dirección suspensión todo es de carreras sport se pone un poquitito más dócil todo es sport y los cambios encendidos auto eco una camioneta de 710 caballos con motor hemi eco es para que te la creas eco ecológico nieve obviamente reparte la tracción exactamente adelante y atrás arrancas en segunda y todo es dosificado para que no lo pierdas modo remolque es muy parecido a la nieve simplemente cambia la suspensión y la dirección a modo sport para que tengas más control y tú ajustas esto como quieras aquí como les dije el modo el último tú puedes configurar como quieras pista urbano o sea tú puedes configurar el all wheel drive como tú quieras y lo pones ya para que tengas con un botón la camioneta diga ay wey ya se subió este wey ya sé lo que quiere eso es lo que quería llegar aquí está ninguna una camioneta de tres filas de asientos te va a ofrecer esto chequen acá todos los medidores batería presión de aceite temperatura el dinamómetro como un marcapaso miren lo malo es que van a matar van a matar al Gemi y va a morir así tristemente así fuerzas G frenado y aceleración y aquí la distribución miren del volante los grados esto nunca los usas pero está chido tenerlo ¿no? aquí están los tiempos tiene su tiempo de 0 a 100 que no van a ver que no van a soplar tienen tiempo de frenado tienen la vuelta rápida o sea son habitamentos de coches de carreras en una camioneta de tres filas de asientos y ahora nada más para reírme de la competencia vamos a ver el espacio interior hola yo soy Dakota soy un Amstaff y les voy a hablar del espacio interior de la Durango SRT Jalgas adelante espacioso voy tranquilo y le pongo la música que yo quiero la parte trasera es mi favorita porque aparte de estar cómodo pues vengo atrás con todo el estilo y tengo de chofer a Frankie Monstro que es mi perra y en la parte de atrás pues obviamente esta es una camioneta con tres filas reales no de juguetes puedo decir que el espacio está perro voy a hacer la prueba de audio bajo protesta porque el Uconnect se portó muy mal conmigo entonces vamos a probar el Harman Kardon de 19 bocinas van se oye poca madre se oye excelente o sea las 19 bocinas te rodean o sea impecable pero la conexión mucho que desear por tu culpa por tu culpa cabrón por tu culpa fuiste tú el que empezó todo y ya estás hasta valiendo madres y contaminas más ¿quién me engañas? de odio de odio oigan no sé si sabían pero los baguetos vienen en varias presentaciones nosotros el Jetta la Caribita Correlona el Polo no, no, no en T1 también el bagueto se pone al pedo este estoy diciendo que quiero pasar y no y no y no y no dicen en T1 en el mejor de los casos dos litros yo voy a ir bien rápido wey lo que tiene de potencia tu camioneta es lo que traes en el alternador entonces me gusta me gusta que siempre confíen en sus coches que sean el que sea pero si lleves una pinche Durán el que está atrás de ti ¿qué haces? o te quitas o te empinas ahí vas listos va el 0 a 100 oficial ya mis mostrilios son mi cronómetro ¿cuánto hizo? pónganmelo en los comentarios como te quiero cabrona como te quiero no te vayas nunca me acaba de rebasar una moto así posición Mad Max a todo lo que daba él cree que va él cree que va rápido él cree que va tendido la diferencia es que él va sudando cómodo y arriesgándose y ahorita si meterle a fondo seguramente lo voy a alcanzar con aire acondicionado vacilando con Dakota oyendo mi música en el Herman Cardo de 19 bocinas para que vean que no todo o sea lo que brille es oro una camioneta en tres filas rifa 2000 del camino vamos a ver si le alcanzamos ahí vamos a ver solo solo una Durango SRT Hellcat es capaz de ir presionando un Cupra que son coches que andan a 300 que otros por mucha correa para tan poco perro no un Cupra de un Sandar no así mejor cómprate el Ibiza está chingón está bonito ya estás menos y vas a ir a esa velocidad es que eres una o sea te vuelves una mala persona con este camioneta la curva se siente en las fuerzas G pero confío en la Durango y eso y alcanzas a todos así como videojuego y aquí no importa que sea bajada, subida, columpio, a la altura que sea la Durango como Percherón vámonos no para es una desgracia desgracia para el mundo que ya no se hagan estos camionetas estos motores esta diversión que le vamos a dejar a nuestros hijos a nuestros nietos coches de pedales me encanta cuando se abren porque aparte les doy show se abren les digo ok te abriste te voy a dar show te doy show y yo les quiero que oigas 710 caballos gritando yo creo que la marca miente dice 290 esto es más de 300 el freno el freno me paro 240 se te acaba el espacio la marca dice 290 venía en sexta tiene dos más esta camioneta es de arriba de 300 carajo a ver sensación de manejo que les digo se los he dicho 20 veces nunca más van a tener una sensación de una camioneta tan brutal que acelere tan cañón que truene el escape de la manera que lo hace que te sientas tan empoderado se va y lo peor de todo es que no se va por falta de ventas por falta de interés que la gente diga ay no se va por una tendencia mamila que ni siquiera es la que más contamina pero bueno sigan haciendo caso a pendejos sigan haciendo caso de que todo tiene que ser eléctrico deberían darte la opción obviamente eléctrico como les dije va a ser un negocio pequeño cuando salga toda la basura de abajo de la alfombra híbrido apoyo totalmente eso si sirve y muy bien pero también combustión porque no esto no lo vas a sustituir con nada pero bueno cuestión de enfoques perspectivas de negocios pero los puristas amantes de los coches pues que les digo no les gustó nada la decisión lo único bueno es que por lo menos están pero a que precio estos coleccionables no para cualquiera si tú puedes hacerte de una Durango SRT desde el SRT aunque no sea Hellcat creo que es una gran opción porque estas cosas si no vuelven van a ser únicas en el mundo he dicho ay no manchen no me hago como que no rebasar en una Hellcat pobres ilusos no me hago no me hago no me hago que huele es una camioneta o es un challenger les dije, les dije que esta camioneta esté endemoniada Monstrilios, ahora sí, que me voy con la que se va no va a regresar, no lo sabemos, ojalá lo haga porque es algo exquisito y ya saben, amigos, feas y decentes y me las presentes, adiós